Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com A dos años del derrame de tóxicos en el río Sonora, organizaciones de la sociedad civil, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y el Sindicato de Mineros de la sección 65 anunciaron las actividades que se realizarán en los próximos días. Juan Antonio Pavlovich, secretario de Relaciones Exteriores del STAUS, informó que lo que buscan estas asociaciones es recordar el suceso y exigir a las autoridades se haga justicia para quienes resultaron afectados. Este 6 de agosto se cumplen dos años del derrame de tóxicos por la mina Buena Vista del Cobre en la cuenca del río Bacaluchi, afectando a seis pueblos del río Sonora. Hermes Díaz Ceniceros, representante de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, informó que las actividades se realizarán este sábado en Bacaluchi, Calanea y Ures y el próximo 12 de agosto se culminará con el foro Río Sonora a dos años, ¿qué sabemos? en Hermosillo. Representantes de Ciudadanía Activa, Red Fronteriza de Salud y Ambiente, así como pobladores de los municipios afectados, hicieron un llamado a la ciudadanía a no olvidar el hecho. Con información de Tania Vázquez para elimparcial.com, Daniel Ríos.